¡Suscríbete al canal! Roberto Briseño nos contará el proceso para fabricar la panela que reemplazará al azúcar. Cortar la caña, después la trasladamos en los burritos, la llevamos a la máquina de molera, después sale un guarapo, un líquido, lo pasamos a unos tanques y lo hacemos servir a base de fuego. Extraer el zumo de caña para adobarlo y llevarlo al mercado como panela es una de las labores más importantes para los ingresos económicos de esta comunidad. Vivir sano consumiendo productos naturales debe ser una norma de vida, por eso hoy recomendamos este producto para que esté en su mesa cada día. Esta es Quinara, un hermoso valle donde la vida sale del campo a la ciudad. La panela contiene fósforo, zinc, hierro, calcio, manganesio, además vitaminas A, B, C, D, E, que son valiosos nutrientes para nuestro organismo y para proteger nuestra salud. En el Valle de los Quinaras, el astro rey penetra con sus tornadizos rayos para cubrir las verdes fincas. Y los niños y jóvenes animan la vida en las calles y aulas, para luego ir a los campos a sacar el dulce de las cañas. Desde el Valle de Quinara al suroriente de Loja, en Ecuador, esta tradición se repite de generación en generación, como lo viene haciendo José Briceño con sus hijos. Al ver los verdosos campos parecería ser que la primera herencia de los padres es enseñar a preparar la tierra para sembrar la caña. El producto se lo puede decir bastante sano, diferente a lo que es lo seso para el azúcar. Recomendar a la ciudadanía que consuma, que vuelva a consumir, porque nuestros papás, nuestros abuelos, solo se alimentaban con lo que es la panela, el fresco, las coladas. Aquí el sol despierta cada día en los cañaverales que se alimentan de los ríos Piscobamba, la Palmira y de sus quebradas, que son mesiados por los vientos fríos que bajan de la cordillera para dar el dulce color de la panela. Además, este pueblo vive con una leyenda que la narran los historiadores de los Siete Guandos de Oro, desde la época del último emperador del Imperio Inca, Atahualpa. Ven al Valle de Quinara y disfruta de su paisaje, de su río, su gente y su panela.